Oigan y estamos justamente en la casa de Mexicana Universal, que la verdad estamos viendo las imágenes. Dinos por favor de todo lo que la gente pues está viendo porque está increíble y aquí se hospedan las 32 chicas. 32 mujeres en una casa, imagínate. Yo les estaba comentando aquí a los chicos de Staffies de producción, me encantó la casa pero para vivir sola o acompañada con una persona, no con 32. Es impresionante, hay una habitación con 13 camas, 13, imagínate, 13 niñas en una habitación y bueno, en las demás, las que se fueron de suerte, que tuvieron la fortuna de quedarse con una habitación y son 6, o sea, como mínimo 6. Entonces sí es de volverse locas. Pero tampoco están mucho tiempo, o sea, porque salen, hacen sus actividades, van y ¿qué hacen? En realidad están aquí para dormir, ahorita no han tenido la suerte de poder conocer yo creo que este espacio porque han estado yendo a muchas actividades y algunas clases que ya se están tomando.